Me enamoraron los fuelles y después un tocador Algo me baja cuando hacemos che bandoneón Un giro se me hizo trompo de Gurisa y Dieck New York Fue mi destino de tango que me empujó pa'l avión Saca maestro que soy un tango Aunque parezca milonga y me dieron el compás Los adoquines de la aduana, los barcos me han dado ganas De migrar y así partir detrás de un sueño de tango A la otra orilla a vivir Soy una mezcla de sedas y de trapos no lo niego De rambla y de polvorín Del rojo y de la sabache me ha faltado algún consejo Que querés no tuve padre, solo me dejo el reflejo De ir siempre para adelante, saca maestro Que soy un tango aunque parezca milonga Y me dieron el tumbao, los adoquines de la aduana Los barcos me han dado ganas de migrar y así partir Detrás de un sueño de tango a la otra orilla a vivir Que soy un tango a la otra orilla a vivir Que soy un tango a la otra orilla a vivir